Conversando con Carlos Cruz, si no me equivoco, ¿se llama Carlos o no? ¿Se está en el norte? ¿Dónde le está poniendo? Donde él está poniendo las condiciones. Y yo ante una situación así, de una persona que dirija, juntas de vecinos, nati muerta, como la dejo es lo que hago, lo quieren vincular con política, pero Sabana Iglesia no puede ser tocado por nadie, ni con el peta o ni la rosa. Aquí no se pueden poner contadores en la zanja. Es más, en el municipio de Sabana Iglesia entera no debiera haber un medidor o portador. ¿Qué es lo que le falta de norte? Venir a mejorar las redes que ellos tienen en conocimiento. Aquí hay casas que tienen kilómetro y medio, que ellos mismos han comprado los cables y lo han puesto de las calles a kilómetro y medio. Cuando usted va y mide el voltaje de la luz, son 60 y 40 voltios. Una planta a 4.000 metros de aquí donde estamos, la planta hidroeléctrica. Nosotros generamos el agua de la presa de Tavera, presa de Bau y López Sangotura, y nosotros estamos careciendo de la energía, pagando el servicio. Que no es el pueblo de la zanja, ni del Flaire, ni de ninguna otra comunidad que debe ir a Santiago a negociar con las autoridades. Son ellas las autoridades que deben venir aquí. He llamado también al presidente Danilo Medina, que tiene conocimiento de los rendimientos de Sabana Iglesia para la República. Y nosotros necesitamos de su colaboración para que nuestra comunidad no siga marginada.